Están ahí ya delante, muro de escudos a mis lados, a izquierda, a izquierda, a los rojos, a los rojos, vamos, 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 a los rojos Y ojo que vienen por detrás, pero a ver si les carga VSC, ¿vale? Y hacia la izquierda, ¿eh? Mantener ahí peleando, ¿vale? Entraros en los rojos A ver, hay que formar aquí con el guía por detrás, algunas lanzas, vale, ya han pasado Por el lado derecho, ¿eh? Ir hacia el lado derecho, hacia el lado derecho Pelear a lo de VSC Y seguir avanzando, ¿eh? Hacia los amarillos, hay que llegar a los amarillos, cuando matemos a los rojos, a los amarillos Por las casas Meteos abajo, meteos abajo todos, estamos solos aquí Lo de la cuarta, voy a doble, nada, no acaban de ir a sacar Entrar, 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 volver Echar para atrás, echar para atrás Me lo quitaron Oye, vamos, el resto de planes, ¿no ha cargado? Nos han dejado, monteros dentro, ahí vienen, ahí vienen Ven fuera, venir hacia la casa Para pusiar, pusiar ahora, pusiar ahora, pusiar ahora Vamos, 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 que viene un hacapado, vamos No, no te espaldas, coño Volvete a la casa, volvete a la casa, volvete a la casa A la casa otra vez, a la casa Izquierda, de casa hacia la izquierda, a la izquierda Oye, 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 yo al negro le mato yo ya Te mata Pero no hay rayo, está ahí Está Lallería, detrás, lanzas, lanzas Y, a mis lados Venir hacia la izquierda, nos abrimos De las lanzas, no nos entran, no se entrarán con las lanzas Seguimos avanzando Seguir hacia la izquierda, izquierda Por los arqueros, todos a por los arqueros Correría los arqueros Nos juguemos aquí Os ayudamos, os ayudamos aquí Me quedo con vosotros Y él también Otro menos Seguimos, seguimos Ya, iros con la cap, por si acaso Pocusear, pocusear, pocusear Esmel, 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 tranquilo Vuestro aliado, tío Vale, reform, todo el mundo reform Ahora aquí a estos, a los chujandes Limpiar a estos chujandes Vamos, juntitos, juntitos Seguimos avanzando Hacia la izquierda Amarillos Amarillos Y cuidar bien el cap Si podéis pillar lanzas del suelo Coger algunas Y hacia los amarillos Estirados Estirados, eh No lo hagáis doble No lo hagáis doble Estirados Estirados Adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y abriros Y abriros Y abriros hacia la derecha Que se queden entre en medio Nosotros en blanco derecho Vamos, vamos, vamos 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 a matar estos Matamos estos Sin tiki Sin tiki Aguantar No hace falta estar pegando No hace falta estar pegando Escudos, muro de escudos Abriros Una línea, eh Una línea Os tiene estirados Estirados Un chiquitos Ahora cuando vengan Venís para la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Derecha, 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 derecha Derecha, derecha Aquí, aquí Fermar conmigo Aquí Aquí Vamos Conmigo Aquí Una línea Línea Antes de que os pusen Echar para atrás Echar hacia atrás Echar hacia atrás Echar hacia atrás Ahora Vamos Vamos No rompáis la línea No rompáis la línea No seáis tan agresivos Dejar esto Pushear Que están pusiendo al otro lado Vamos, vamos Empujar a la izquierda Hacia los matojos Empujar a la izquierda Hacia los matojos La derecha Flojear Izquierda Todos para izquierda Flanco izquierdo Todo el mundo Está Tenéis 20 de superioridad Guardas para uno Guardas para uno Estáis bien Ser agresivos Pero jugar dos para uno No, Yonchi Ha caído la bandera Que alguno la coza Ay, no pasa nada No pasa nada Seguid buscando a espaldas Chicos, venga Perdón 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 Ahora la dimostro Si lo veis mal Apecaid por arriba Ahí pillamos los últimos que quedan Venga Señor Está muy épica esa carga que habéis hecho Veal, eh Ha sido un poco Encima nos hemos perdido Mientras es, bien Facilito Buen trabajo Más por la noche Más por la noche Gómez Esta es cosa Seguid 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 Gracias por ver el video